Muchas gracias diputado presidente, como limonense por adopción quiero sumarme a las palabras de los compañeros que me han antecedido en términos de la alegría y la satisfacción de que en una provincia que tanta riqueza le produce al país finalmente se vuelva la visión del gobierno y se pueda hacer inversión, infraestructura como lo necesita la región. Es increíble lo que la provincia le da al país y es también increíble lo poco que el país le entrega en inversión, en infraestructura, en obra social a la provincia de Limón. Pero también quiero, diputado presidente, hacer referencia de la enorme satisfacción que me da que hoy aprobáramos el benemeritazgo para Carmen Lira. Me alegra muchísimo porque es justicia con una mujer luchadora de las letras, luchadora social, que nos ha educado a muchos de nosotros a lo largo de todos los años que en las escuelas y colegios se ha estudiado con cuentos de mi tía Panchita y oyendo las historias y las lecciones que ella escribió y por supuesto también sus luchas sociales. Pero también, señor presidente, quiero manifestar mi complacencia de que un acuerdo que hemos venido trabajando en esta Asamblea Legislativa para que finalmente pudiéramos tener benemeritazgos aprobados en cada una de las legislaturas camine de una manera correcta en donde todos estamos honrando nuestros compromisos. Se hizo el benemeritazgos del doctor Ortiz Gáyer, se hizo hoy justicia con el benemeritazgo para doña Carmen Lira y tenemos ahí también el benemeritazgo para el expresidente don Daniel Oduber que lo merece y que aquí en esta Asamblea Legislativa también debe honrarlo con ese reconocimiento. Me complace mucho, diputado presidente, que hoy se honre ese compromiso y que estoy seguro que terminaremos de honrar los acuerdos que hemos ido adquiriendo entre todos los compañeros en aras de tomar decisiones más que sabias y justas para la historia de Costa Rica. Muchas gracias.